Retratarse con Carlos Salinas, bueno, es que López Obrador consideró oportuno ligar dos fotografías, quitar al de en medio y unirlas. Y eso le sirvió de propaganda. Ah, el montaje. Sí. Ya, ya, sí, sí. Ha sido uno de los argumentos de López Obrador para demostrar que hay entre ellos contubernio. Sí, una relación. Bueno, Alberto Anaya, fundador del PT, único partido que por ahora apoya a este hombre, saludó a Salinas en 88, y ahí está la fotografía. Y esta semana, el expresidente comparte foto en Madrid con Marcelo Ebrard. Pequeños carteles en los que se leía traidor a la patria, corrupto y asesino, estaban en Madrid recibiendo al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Participó en la residencia de estudiantes, pero respondió a quienes lo identifican con el fraude electoral, la corrupción y los asesinatos políticos, diciendo, ya he rendido cuentas de estos temas como presidente. Punto. Este en todo su derecho es una declaración muy buena y muy popular. Con eso le cae a la boca a todos. Él nos tiene que dar cuenta, es como un ciudadano común y corriente, ya no, ya se pasó el tiempo. Pero fíjate que volvió a decir tranquilamente, ni los veo, ni los oigo. Pero claro. Él vence la tentación que sí hace caer a Echeverría. Echeverría cada vez que lo agarraba ya no se puede. Entre los periodistas demás, él salía a discutirles y a alegarles y todo. Entonces lo agarraban a sus abogados y se lo llevaban. Porque abría la boca y metía más la pata. En cambio Salinas sabe muy bien, hasta aquí. No, pues este es muy inteligente. De veras, no dejas de reconocer que tiene talento de ser humano, no solo como político.